Este es un tema que tiene que ser visto, no por cuestiones confesionales, y creo que eso puede ayudar bastante. ¿Esto no polariza el tema? ¿Lo hace un análisis más completo? El tema de por sí es polémico. Tratamos siempre de buscar argumentos científicos que sean válidos y hacerlos comparativos con otras legislaciones de los Estados de la República, justamente para tratar de que no se polemice. Diputada, sin embargo, una de las discusiones en el pleno fue precisamente que la diputada... Puntual.